En el estudio he cantado Hacer conciencia a la pieza que nos está faltando Este es el momento, el momento del sol Se acaban los días para entrar en razón Estar en razón de este mundo es desamor La desigualdad, exceso desplegación Tiempo difíciles, mi alma divina, necesito decirles que el caos llegará La tierra es brotar como pulga azul Todas las manos se pararon con tanto mal La esperanza está en chano en que guarda más La gos en esta lado, las poles se han llorado Y que de siempre le haya contaminado Y que de siempre le haya un dominado No párale, no párale No párale, no párale No párale, no párale No párale, no párale No puedo bailar con los ojos, la música no sigue sin saber por qué. Hay un dañito en mi interior, es como una lunera en su solución. No sabe que ella no está aquí, no se quiere vivir. A veces yo transformo, quiero que se falla. El rap con las copinas se me falla. Siento distinto, pero caí en mi cosita. Seroniza como el aire y entra por mi puerta. Me hace un problema, la afición. Me hace una razón, otra dimensión. Juega con mi cuerpo y lo corre. Juega con mis emociones. Es un deseo para la herencia. No tiene una periciosa melodía. Es lo que es una maravillosa sinfonía. Es lo que es uno. No pararé, no pararé. No, no. 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 No para él, no para él, no Y como para, y como para Desde el momento Desde el momento que estoy Si, ya van los días Para entrar en razón Entrar en razón De este mundo De este mundo Desimportado Exceso de celebración